La oposición ya no quiere más conferencias y además se acusan a Andrés López Obrador de acaparador. Incluso una famosa etrés mexicana arremete contra el presidente sin razón alguna. Bienvenidos a Destapando Verdades. Y es que como siempre les digo, ¿de qué vale tener un secreto si a la larga te va a alcanzar? Saludos y nuevamente bienvenidos a esta ventanita donde vamos a estar Destapando Verdades. Y como siempre les digo, pónganse a correr que ha llegado esta güerita a destapar esas verdades que más de uno no quiere que salgan a relucir. La oposición ya no quiere más conferencias, incluso acusan a Andrés López Obrador de acaparador. Mientras tanto, una famosa etrés mexicana arremete nuevamente contra el presidente y sin razón alguna. Vamos a arrancar entonces con estas noticias y es que los partidos de oposición se han indignado por el aumento de conferencias por parte del presidente Andrés López Obrador. Y esto lo acusaron de electorero. Varios líderes de oposición han acusado al presidente Andrés López Obrador de haber aumentado sus conferencias por tener miedo a perder su popularidad y que ésta siga bajando y no cuente con la aprobación suficiente para las elecciones del año 2021. Marcos Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional, pues señaló que lo que se necesita en estos tiempos es contar con un jefe de estado que tome decisiones, que agarre las riendas del país y que dé resultados. Todo esto refiriéndose a la crisis sanitaria y económica que vivimos actualmente en México. Y es que el presidente Andrés López Obrador anunció que a partir de ahora a las 20 horas, pues todos los días, se va a dar una nueva conferencia por parte del Gabinete de Bienestar donde se va a dar a conocer los avances de los programas sociales. Sumándose así a las otras ya existentes y partidas por la 4T. Por su parte, Ángel Lávila, dirigente del PRD, pues señaló lo siguiente. Este es un intento burdo del presidente de querer acaparar la agenda mediática. Nunca habíamos visto a un presidente con esas ganas de querer sobresalir todo el tiempo. Por más que quieran endulzar el oído de los habitantes con unas supuestas conferencias, en los hechos, lo que la gente percibe es que estamos mucho peor que antes. Y es que para algunos académicos todo esto lo ven distinto. Ven que esta estrategia de comunicación por parte del gobierno del presidente Andrés López Obrador, algunos lo ven como para ganar votos, mientras que otros lo señalan que es para fortalecerlo. Por su parte, algunos expertos de comunicación, temas sociales y políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron que las recurrentes conferencias de prensa por parte del gobierno del presidente Andrés López Obrador solo van a saturar a la sociedad, causando un efecto contrario a lo deseado. Señalan que se trata de una hiperpresencia, una exagerada presencia en los medios que puede generar críticas. Sin embargo, pues no todos criticaron la estrategia del Ejecutivo. En su parte, Sergio Cermeño del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM pues dijo que en un país que vive una crisis social previa a una crisis de salud como esta, la presencia o el fortalecimiento de un Ejecutivo no debe sorprendernos, no debe espantarnos. Es normal que en una situación de conflicto que el poder se concentre en el vértice dirigente. Incluso señala que la lucha contra la corrupción pues es la adecuada y también señala lo siguiente, da el beneficio de la duda a diferencia de muchos críticos. Me parece que lo que hace el presidente con sus políticas sociales de emergencia ante la crisis y con sus quizás exagerada presencia en los medios, desde un punto de vista pues es criticable. Pero es una situación de conflicto, en una situación de conflicto no podemos estar discutiendo en el parlamento durante 20 días si podemos comprar respiradores o no. Un régimen que no es favorable a los intereses de las grandes empresas va a generar reacciones, polarización. Todo el mundo va a empezar a decir que es un régimen dictatorial, que se parece a Maduro, etc. Ni modo, de otra manera habrá que dejar las cosas como estaban. Ni modo, es el costo de intentar cambiar las cosas. Ojalá y resulte bien que siga adelante. Pese a todo esto es imposible dejar de destacar que alrededor de al menos un 73% de la población respalda y apoya todas las medidas y el trabajo que ha venido desarrollando el presidente Andrés López Obrador. Y es que no solo los políticos se han encargado de quitarle méritos y de arremeter contra el presidente, sino que también la farándula. Y es el caso de Laura Zapata. Esta actriz mexicana pues estalló y decidió señalar al presidente de incapaz, insensible, insensato e inhumano. Y todo esto con relación a lo que ella considera un mal manejo y una mala labor por parte del mandatario con relación a la crisis sanitaria mundial. Vale acotar que no es la primera vez que esta actriz pues arremete contra el presidente. Y es increíble la manera en que Laura Zapata pues ha decidido expresarse con una forma tan ofensiva hacia el presidente de la república. Pues toca recordarle quizás que el presidente ha sido elegido como el candidato más votado de la historia y que al arremeter contra él de esa manera pues arremete contra todos los mexicanos que le han dado su voto de confianza al presidente porque es una falta de respeto la manera en que ella se ha expresado. Que queda demostrado que Andrés López Obrador pues es un presidente que ha pensado por y para el pueblo que es el que trabaja día a día en buscar el bienestar de la nación y es un personaje que hasta el día de hoy no se ha visto relacionado con ningún tipo de acto de corrupción. Entonces hay que hacernos la pregunta de por qué hoy les duele tanto y es simple la respuesta es muy simple han ido perdiendo sus privilegios porque les ha tocado pagar sus impuestos porque simplemente en sesenios anteriores ellos callaban porque tenían favores estaban consentidos con sus caprichos y ahora pues todo eso se acabó. Entonces ¿qué les queda? Pues distorsionar, mentir, crear polémica para que de una u otra manera pues vuelvan a hablar de ellos porque ya casi prácticamente ni los nombran y es simplemente una manera de buscar alimentar su ego desprestigiando de forma grosera con improperios al presidente de la república y a toda su labor. Bien dicen que la gente siempre va a hablar lo que no han señalado y lo que quizás no le enseñen a la gente o le recuerden es que si quieres hablar debes hablar con bases, que no existe la necesidad de ir por allí desacreditando a una persona por el simple hecho de que no te guste su forma de pensar o su forma de ser y que en el caso de un funcionario público lo más importante lo que tienes que realmente pensar o valorar o evaluar al fin y al cabo pues es su desempeño en su trabajo. No es un secreto que han intentado de mil maneras pues que se eliminen las mañaneras y que ahora quieren hacer lo mismo con las otras conferencias. La pregunta que tenemos que hacernos es realmente por qué quieren hacerlo quizás porque permiten que la población se informe de forma más directa del trabajo que vienen realizando quizás porque permiten el contacto más cercano con la información o quizás porque no pueden entonces inventarse ningún tipo de historias porque quedarían en evidencia. Yo siempre he pensado que las mentiras surgen por falta de información y cómo se combate la desinformación pues a través de la información y es probable que a través de estas conferencias pues nos permitan estar más informados que antes que tengamos más al tacto toda la situación que vamos viviendo en toda la relación de la política, de la economía, de la educación, de cualquier tema en México y que entonces ¿por qué no le vamos a dar un voto de confianza a estas conferencias? Lo más importante de todo es aprender a trabajar bajo el respeto. Es posible que en algún momento a todos nos haya tocado trabajar con una persona que quizás no compartimos su forma de pensar, que quizás no nos gusta alguna manera de actuar pero eso no lo hacen menos personas, eso tampoco hace que se merezca ser ofendido o faltarle el respeto. El secreto realmente para ser una mejor sociedad se basa en el respeto, en la tolerancia y si muchos realmente pues quieren ver grandes cambios es necesario que comencemos a pensar y a darnos cuenta que el mayor cambio siempre va a depender de nosotros. El cambio que queremos empieza por casa. Así que por ahora me voy a despedir de ustedes, no sin antes recordarles que me pueden dejar su comentario, darle like a este video si les gustó y suscribirse a nuestro canal para que juntos sigamos destapando verdades. ¡Gracias!